¡Hola, sobrina! ¿Te quieres divertir? Sí, tía. Agarra tu chamarra. Le vamos a rajar las llantas a mi ex marido. ¡Vámonos! ¡Yujú! ¿Quieres vino? Libra, tienes 7 años. ¡Ay, güey! Los niños de ahora parece que tienen 20 años. Rápido, bebé. No te ve. ¡Ya llegó la tía! Tía, tía. Mira, mi amor. Te compré el juego que no te quería comprar tu mamá. Gracias, tía. ¿Y ahora dónde está su mamá? Esa perra me debe dinero. Entonces, el flujo es totalmente normal. Pero si el flujo es de color verde, llámame. A tu mamá una vez le salió flujo verde. ¿Quieres que te cuente por qué? Ella salía con un güey que se llamaba el Brian. Entonces, ya tienes novio. Sí, tía. Pero no le digas a mi mamá. No, yo no le voy a decir nada. Y está guapo. Está guapísimo, tía. Mira, recuerda. La belleza es subjetiva. Lo importante es que tenga dinero. Muy rica la comida. Oye, ¿no iba a venir tu noviecito? Yo no tengo novia, tía. ¿Por qué? Porque me puso el cuerno. ¿Y qué dijo tu mamá? Mi mamá me dijo que no valía la pena que lo dejara. Ah, eso dijo tu mamá. Te voy a dejar ahí hasta que pienses lo que hiciste. No, yo no me... No, yo no me... ¿Por qué? No, yo no me... No, yo no... No, yo no me... Gracias.